Comprometido, sí. Por suerte estoy atado, maniatado, estoy comprometido hasta los tuétanos. Comprometido, sí, con alma y vida, con cabeza y con pies, hígado y sueños. Con gusto me reparto, venturoso me presto, gozosamente sirvo, con placer obedezco. Nunca en mis años me incliné ante nadie. Di mi opinión sin importarme el viento. Pronuncié mi verdad sin pedir gracia. No torcí mi fervor ni mi esqueleto. Ni un solo día renegué mi estrella. Ninguno me dio un gesto genuflexo. Jamás doblé mi rumbo o mis espaldas, pero me inclino ante la sal del pueblo. Por todos los hermanos de mi sangre gloriosamente presos, los sirvo con placer y sin quejarme. No soy libre ni quiero. Dependiente, leal y entusiasmado, pero modesto y atento, criado de millares y millares, humilde, agradecido, mandadero. Han negado mucamos sin librea, sin domingo, sin sueldo. Felizmente me usan. Soy simple recadero. Aguardo que me manden. Sus órdenes recibo satisfecho. Tengo la dicha que me den encargos, me digan sus decretos, que se ocupen de mí, guíen mi canto. El sol despierta en la safra, la escarte del callaveral. Y en el dulce rocío del agua, baja el viento a cantar, cuando el brazo saprero, derribe el oscuro sabor del jornal. El día enciende en la caña, lo verde de mi lujo fumar. Y en el aire de un silbo andalí, la mañana se va. A jugar con el chango, me deja esperando allá en Amaya, cuando la luna saprera. ¡Vamos! 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 Τara voz, tantas trampas se iran de barajo... Con viento, llego, sierra el Paraná. De rango hasta la cumbrera, que hacía legal, y el ceiladillo ha llegado, Pero nunca tengo nada, yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada, yo hago la luz, hago el fuego, hago el viento y hago el agua. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada, mis manos a la madera le hacen hacer maravilla, mis manos a la madera le hacen hacer maravilla, yo soy quien tienta la sed y quien echa la semilla, mis manos a la madera le hacen hacer maravilla. Yo hago la silla y la mesa y no tengo antes de sentarme, yo hago la silla y la mesa.